Salseros VIP Hola mi gente de Salseros VIP Y aquí estamos como siempre en primera fila y sin cober con los grandes soneros y salseros del mundo Y apoyando como siempre también nuestra salsa colombiana Hoy con nosotros la orquesta Marea Brava, muchachos bienvenidos Claro que si Junior, muchísimas gracias por la invitación Mira te traemos lo nuevo, el álbum Pati Pami de Marea Brava Tu nombre Jordan Altamirano, vocalista Jordan, tu nombre Joseph Arango, director de la orquesta Marea Brava Joseph, vos sos el de la plata y el de la trompeta, no? Si señor, digamos que si Bueno, hablemos acerca de Marea Brava Contémosle a la gente, Salseros VIP ¿Quiénes son Marea Brava? Marea Brava es una orquesta de música caleña Fundada hace cuatro años con la finalidad de hacer acompañamientos Que es lo que busca mucha gente La flauta empezó a sonar haciendo música nuestra, música propia Recogiendo lo que ya no se hace Que es la salsa con un sentido, la salsa que quede Y eso es Marea Brava Salsita de golpe, no? Porque he visto los videos, tiene mucho tumbado Algo chévere que es lo que tenemos también que rescatar de las nuevas orquestas, no? Claro que sí En estos momentos hay muchos proyectos Nuevos, chéveres Digamos que hay algo que se pueda asemejar Pero digamos que Marea Brava está haciendo lo que ya hace mucho tiempo no se hacía en la ciudad de Cali Y eso es lo que ha llamado la atención de todas las personas Si tú te piensas que ha sido fácil de conseguir lo que ahora es mío Que mi camino ha sido sencillo y que no he sufrido para llegar Me presentas esta nueva propuesta musical que es la primera de Marea Brava Se llama Pa' Ti y Pa' Mí Aquí estamos enviando esta producción Hablame de la producción, cuantos temas, los que han lanzado Y por supuesto también la nueva canción Bueno, son nueve temas en el álbum Pa' Ti y Pa' Mí Siete salsas, dos bolerazos Tuvimos la fortuna de tener dos invitados internacionales en este álbum Nada más y nada menos que Papote Jiménez Y el maestro Edgar Dolor Quijada, cantante de Bailatino Es un álbum que apenas salió, rompió los esquemas Fue grabado en bloque, cosa que ya no se hace Tiene una sonoridad particular Y quedamos de uno en los primeros puestos en todos los top a nivel mundial Fuimos escogidos entre los mejores 13 álbumes de la salsa actual Y nada, seguimos arrasando y déjate llevar por la marea Salseros VIP Bueno chicos, hablando de salsa ¿Cómo ven el movimiento de la salsa colombiana actualmente? Bueno, es un movimiento que ha ido llenando y llamando la atención Hay países donde uno no quiere que la salsa está llegando Y estamos catapultados Y no solo marea, digamos toda la salsa colombiana Por ejemplo México, Perú, Ecuador, Europa Y ayuda mucho las redes sociales Claramente, y es el trabajo que estamos haciendo Estamos metiendo la música por las redes sociales Que todo el mundo sepa que está marea brava Que está la música, que estamos haciendo salsa, bolero Que es lo que decía Joseph Que no se hace, ya no se hace Entonces estamos haciendo Y lo que me preguntaba La salsa colombiana en estos momentos está Creo que está en uno de sus mejores momentos Nuevamente Como vocalista, un referente De los vocalistas salseros colombianos De mi gusto personal Yo voy a rollo Wilson Mannioma Hermes Mannioma Álvaro Gran Nobles Colombia ha dado muy buenos cantantes Creo que me pasan muchos Pero a Colombia ha dado muy buenos cantantes Cantame algo sabroso de María Brava en tu voz Te vamos a hacer el único Dice Para complacerte En todos tus caprichos, deseos y antojos Tú sabes que yo Estoy aquí Para mimarte Y consolarte Salseros VIP Yo sé Hablame acerca de cuál es la diferencia De la orquesta María Brava A comparación de las otras orquestas Bueno, me atrevo a decir que Pues somos diferentes Esa parte de lo que Por lo que te decía Que grabamos en bloque Nuestra música tiene contenido Tiene algo que nos identifica Cosas cotidianas Es música que tiene coherencia Con, valga la redundancia Con la música Y con el contenido de la letra Es música para el bailador Con concepto Con contenido Vuelvo y repito Que marcan la diferencia En esa actualidad de la salsa Van a tener movimiento En ese mes de noviembre ¿No? Los veo que están en gira Sí señor Este mes nos preparamos Para ir a Medellín También regresamos Acá a tocar otra vez En el rancho de Jonás Tenemos otro evento En Palmira También la feria de Cali Que viene con toda Y en diferentes sitios De Cali De nuestra ciudad A la gente de Cali En Colombia El mundo Amante de la salsa Que va a tener eventos Que va a tener rumba A la gente de Corfe y Cali Para que también tengan en cuenta A estas orquestas Que son nuevas Pero que tocan sabroso Mensaje para ellos Número de contactos Ok Nos encuentran en las plataformas digitales En todas las redes sociales Como Marea Brava Orquesta El álbum se llama Álbum Pa' Ti Pa' Mi Número de contacto Es 318-811-7502 O 301-241-5389 Hablabas de la feria de Cali Ya estuvimos dos veces En la feria de Cali El año pasado Estuvimos en calle de Feria Junto a Clan de Esquina José Guiré Su Cali Salza de Iván Rey de la Paz Pichy Pérez Guayacán Orquesta Y muy contentos Porque este año Viene con todas Viene con muchas sorpresas Pero sigan teniendo en cuenta Exacto Si señor Y déjate llevar por la marea Bueno mi hermano Por último Un mensaje para todos los salceros VIP de Cali Colombia Y el mundo Que están viendo esta nota Con ustedes La orquesta Marea Brava Que sigan apoyando La salsa colombiana La salsa local Salsa caleña Para todos los salceros VIP Que sigan apoyando La salsa colombiana La salsa caleña Pero sobre todo A Marea Brava Orquesta Que se dejen llevar por la marea Que esto viene Vamos a darles un adelanto Viene la segunda producción Así que esto va a estar buenísimo Salseros VIP